Nos vamos a empezar, estamos por iniciado el buen fin local aquí en Papalot 164 Caiga, levanta, esto apenas va a comenzar, trae muchísimos descuentos También nos viene de ensalarse, pero nosotros le vamos a empezar a dar la vuelta Para que vean un poco de todo lo que hay en esta ocasión en pasarse conmigo a edición Buen fin local, así de que a la securidad Ya nos va a hacer todo lo que tiene Sin miedo, sin miedo Buenos días, esperamos aquí en el stand de calzado Adriana Toledo Pero bueno, pueden haber casado para dar carteritas, cartenderos, carteras grandes, bolsas, chiquitas Todos los que nos deben estar a parar en tal crimes Esperamos que nos estemos en tu vista Gracias Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Situyendo así las dos. Saludando. ¡Suscríbete! Hola buenos días, nosotros somos la mexicana. Si el día de hoy traemos delicioso agua de amaranjó con la receta tradicional del Xochim Squeeco. Aquí traemos agua de chía con limón y pepino. Y la botana es, en esta ocasión, chicharrones preparados y todo muy higiénicamente. Los esperamos, no falten y apoyen el comercio local, apoyen el pasar Santo Domingo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Con productos tal cual de mercería y algunos moños también de temporada. Tenemos rollo mexicano con maquillaje, con precios bastante accesibles y de diferentes colores para todos los gustos. También contamos con productos navideños, son playeras, calcetas, algunos gorritos que tienen LED. Y monederos Kipling, carteras, artículos didácticos para bebés y niños. Y también contamos con blé. Los esperamos, no falten. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Somos la marca de cosmética vegetal Ybre Chef y tenemos descuentos el día de hoy desde el 15% hasta el 45% en todos nuestros productos. Traemos ya lo que es la edición especial de Navidad con los aromas de bayas deliciosas y almendras dulces. Recuerden que son ediciones especiales, tenemos telos de ducha, bueno, todo lo que puedan necesitar. Y también tenemos para ustedes, va a estar Santo Domingo, 15% de descuento en pedido de catálogo adicional a las ofertas que vengan en catálogo. Solamente es que hagan su pedido y a la hora de hacerlo les hacemos el 15% de descuento adicional. Pues esta bandota venga y haga su pedido porque tienen descuento, sobre descuento para todos ustedes. Y ahora mismo es el helado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Bazaar Santo 5, les invitamos que vengan a visitarnos. Tenemos ahorita figuras de colección de Sailor Moon, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Armable, Olejo, que son igual edición, son marca LP. O figuras especiales para aquellos que les gustan, ahí andan. Traemos póster, tenemos un 10% de descuento en toda la tienda. Y si le dieron me gusta a la página y a Bazaar Santo Domingo, tendrán un 5% de descuento. Los esperamos aquí hasta las 6 de la tarde. Excelente, Luis Madrano, que ya vieron descuento sobre descuento, tiene su página, así de Bazaar Santo 1, porque tiene un descuento en más, descuento. Vamos a ir hasta el principio, aquí en la mesa central. Para comprar, 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 la buena paredita, para que no se compiten todo lo que traen en este show. Compre, 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 compre. Compre, 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 compre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!